muy buenas tardes amigos bienvenidos a esta cierre de la fiesta de doña eva con david como les ha ido todo el día este es cansado hicimos la misión más costosa de ir a traer todo lo que ocupábamos queremos al centro jabalí que tenemos pastel hasta el reparo eso es lo bueno de tener a alguien que esté con uno que lo apoye y pues ayudarnos a traer esto y pues gracias aquí estamos siempre apoyándonos y estamos muy contentos porque ya salieron los tamales calientes claro que si amigos doña eva hoy está cumpliendo 56 años que dios le ha dado y el deseo de ella como dijo ayer decía que ella quería tamales no quería no quería comida más bien dicho por una cosa normalmente uno costumbre hacer un almuerzo cositas así va para festejarlo pero ella dijo no tamales y aquí están los tamales que hoy mar y lucia y ella misma incluso estuvo aquí haciéndonos y como estamos de fiesta la mar y se vino con su ropa de no de cachapo que acá se vino con sus ropas de gala si miren hoy vuelo un chaval que dice si quitan esa bolsa de hongria está robando la visibilidad es el yagual ah son los franceses porque si se queda abajo el gato se lo llevan eso es lo que tiene cuando los gatitos se comen pan por algo fíjense ustedes que como decía la mari de verdad que hacen falta nos hacían falta integrantes porque bueno hoy pues tenemos ahí el caso de hoy como decía la mari David y Osvel se han ido dando vueltas ya no tenemos a que decir bueno quien vamos a mandar a comprar es que nos faltó esto y ahora no ahí está David si mira bueno vamos y así todo marcha mejor miren unidos fue posible como dijiste David unidos por guata unidos por guata el canal de David lo pueden seguir en sus videos ahí aparece él con doña Eva ahí andamos y el chofer y el chofer que bueno dice David que todavía no maneja muy bien que le falta pero a ver apenas ese caballito en el carro si eras Toretto siempre me dice que te falso ya te está aburriendo yo te quemo Mary estos negros que tienen? ese es de Osvel es que él dijo yo deseo una mi pierna ay yo le dije yo solo escuché y pues se lo hice porque me gusta complacerlo que disfruten así como ellos se portan bien pues yo también ahí se lo hice Mary yo deseo otra pierna jajaja es que como no la pediste también ese Olver no avisa con los pies jajaja ese Olver ese ese cuidado es que esto se abre mire pues yo pongo el tamal aquí jajaja no aguanto y me dice Olver Mary ah haga pedazos grandes Mary está bueno vamos a hacer pedazos grandes y en Malaya hay una mi pierna en un mi tamal me dijo y se la hice la Mary es igual o sea que o sea que no se la pediste directamente pero mira dijo la Mary pensó pensó en voz mientras lo estaba haciendo la Mary es así bien atenta auditiva y como decimos vamos estamos contentos de que Osvela esté también con nosotros y bueno muchos quizás no lo conocen pero a medida que pasan los días lo van a ir conociendo y eh así es así que Osvel cuéntanos como te sientes feliz va porque o sea y primero darle gracias a Dios va que por estar aquí un día más que me regaló el va y estar celebrando el primer año de Doña Eva aunque ya casi no estaba ¿verdad? ¿por qué? ay Dios un poco duro ayer gracias a Dios aquí estoy ah vos yo pensé que uña ah no no que yo que me asustaba ¿será que pasó algo? pasó algo ah miren quién llegó usted llegó el hombre más esperado pase por aquí señor vamos a ver es jesucito es jesucito hola miren ahí baja la mirada no tiene ah viene enojado ah viene enojado ay viene enojado jesucito hola jesucito hola jesucito hola jesucito hola jesucito que te hicieron que te hicieron que te hicieron dame la mano dame la mano dame la mano jesucito jesucito anduvo también muy ocupada todo el día sí vamos a cerrar yo le dije a lucia eh lucia eh si quieres te puedes ir cuando pusimos los tamales me dice no madre yo si voy ya no me han ganado de regresar mejor me quedo así de una vez es verdad dejo de estar limpio mi ropa no me la sucia porque puse mi gabacha yo le di una gabacha para que se la pusiera es que si luzco muy guapa así lucia pues me van a pedir el número jesucito jesucito y ahorita no estoy para eso ay no pues también nos alegra muchísimo también tener a lucia en el canal en fin nosotros ustedes como que a medida que han ido pasando los años los meses como que hemos ido no sé estabilizándonos sí porque no sé hemos tenido varias personas en el canal pero al final nunca nadie nos ha pagado bien mamá jesucito jesucito esperamos que hoy pues si las cosas sean para bien también eh bueno lucia llevas como dos meses de estar con nosotros mamá si y en esos dos meses como te sientes como te has sentido te sientes mejor que cuando empezaste eso cuéntanos ay si ya me siento más mejor más más confiado y para hablar porque primero no no pues no tenía quería hablar jajaja te daba vergüenza si ahora no ahora ya no es que va que cada día como que te has sido más agarrando y confiando si más desarrollando porque como le digo como eso no no viene aprendido de los trabajos pues y pues ahorita me siento bien de los dos meses que bueno nos alegra muchísimo y antes ya tengo del que antes la madre para allá para acá cansada regresaba sola solita pero hoy que ya tiene ayuda pues como que ya ya casi se anima a decirme a la tarde mi amor vamos a cenar a la a la nueva ajá jajaja ya con más ganas jajajaja con menos cansada con menos cansada con menos cansada quiero agradecer por esta mi hermosa blusa si está bonita dios bendiga a mana edis ella me la mandó y pues miren hoy me la puse y este día especial gracias gracias a mel y lópez que nos mandó a la madre ah también hasta miro más delgado jajaja que chupa la pata jajaja chupa la pata chupa la pata ya me miro más delgado ya me miro más delgado chupa la pata jajaja 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 miren que con estos verdad si ¿Sabe cuántos van ahí? Como decimos, pan pesa Eso sí Teníamos Nosotros dos o tres Tenemos mucha hambre Y vamos a terminar todos Es que hoy vamos a sentirnos como en Navidad Eso Solo cohetes no tenemos Víamos programar que eran 60 tamales Para quemar cohetes Les decía que fue los cohetes Temprano Y salió yendo Sí, le pasó uno por aquí Vaya que no te tropezas Lucía se sintió como en Matrix Que le pasaban las botas Y pa' dónde agarró Lucía, papá No vi ni pa' dónde agarró Y ese día pa' acá Esa es Cuando reventó los cohetes para su ganante Pa' acá agarró Yo pa' acá agarré ese día Cuando terminaron los cohetes Pa' para afuera, pa' allá ¿Entendó cómo pasó? ¿Quién viene ahí? Ustedes ahorita que me acuerdo Hay pastel también va O sea que ahorita está empezando lo bueno Y hasta con candelas El día de hoy es que pasamos No, lo que pasa es que las candelas no son candelas sino que velitas No velitas sino que números Mi violita ni candela Mi violita ni candela son Los conseguimos ahí Los compramos Vamos para la mesa entonces Porque ya Aquí está todo Totalmente listo Así que vamos Aquí Miren ustedes Este arreglo que hoy hizo aquí La misa con David ¿Ustedes estuvieron haciendo este arreglo? Entre todos La Lucía más Más la misa y la Lucía Yo me admiro De ver a la misa Cada día como que Miren No será que le están dando Crece más Es un jarabe Se acuerdan Cómo salió la misa Temprano en la serenata Dice que no sintió Dice cómo se levantó A veces se daban por mitad A ver Quien me puso bombas Debajo de mi cama Quiero ver misa No se ve No se ve Ah Mira David No son buenas señales No será que Andara un patojo Mira la misa ¿Te voy a decir algo? Toma Ahí está Ya la misa ya estaba pensando A preocupar A ver qué va a decir David No, lo que se preocupa Es porque le va a doler Cuando se las Cuando coma tamales Y eso Se echó su percrupa Que se queden bien pegadas Cuando las quiere sacar O sea que con superglú Se pegan para misa Trae su pegamento especial Pero como no les funciona Superglú Bueno vamos a dejar este video Por acá amigos Pero vamos a esperar Porque les cuento Que Doña Eva Está atendiendo A una paciente Que vino Como es comadrona Ya saben Vamos a poner sanatorio De afuera Sanatorio Entonces vamos a esperar Que ella se desocupe Con la doñita Que está allá adentro Y luego pues A cenar los tamales Y se atiende El que tenga suerte Y venga temprano Así que lo esperamos En el próximo video